Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Soy Melisa Alegría, como me presentaron, actual directora de Inteligencia Artificial de Liba Company. Y también veo, estando acá en el Colegio de Ingenieros, igual me siento como, podría decir, colegas, porque mi pregrado es en Ingeniería en Bioinformática. Y después saqué un doctorado en Biofísica y Biología Computacional que me permitió desarrollar diferentes algoritmos, pero siempre ligado en el área de Biología. Hoy día yo les voy a contar un poco lo que estamos haciendo en Liba Company, esta empresa que desarrolla probióticos a nivel nacional y cómo lo estamos haciendo con innovación en Inteligencia Artificial. Primero, quiero dejar algunos puntos en el temario, que es por qué incorporar microorganismos a los alimentos, qué son los probióticos y qué beneficios nos aportan, en realidad, cómo la Inteligencia Artificial la utilizamos para comprender nuestra microbiota gastrointestinal. Y ejemplos finales. Bueno, si nos preguntamos por qué nosotros queremos incorporar probióticos o microorganismos a los alimentos, esto parte porque, en realidad, nosotros hoy en día sabemos que somos un organismo holobionte. ¿Qué quiere decir esto? Que, en realidad, no estamos solos. Nosotros hoy día somos células humanas, pero también somos células bacterianas. Compartimos bacterias, tanto en la boca, en la piel, hasta en nuestra planta de los pies tenemos microbiota y, obviamente, cómo olvidar la flora gastrointestinal que siempre nos trae estrago. Cuando me voy a subir acá, siento algo en mi estómago, ¿verdad?, que tiene que ver con esa chispa de adrenalina o con esa chispa de un poco de ansiedad. Entonces, hoy día, en realidad, somos un ecosistema que estamos interaccionando con microorganismos. Y cuando nos comemos una manzana o una lechuga, también estamos incorporando microorganismos a nuestra dieta. No olvidar que ya en el año 2016, con las nuevas tecnologías de secuenciación, nosotros podemos aproximar que tanto la cantidad de células bacterianas que presenta nuestro cuerpo es casi la misma que la cantidad de células humanas. Y si se fijan, eso es una cifra bastante grande. Hoy día sabemos que la proporción es 1,3 es a 1, lo que significa que con las tecnologías que es el 2016, que fue más o menos el último recuento, aún nuestras células humanas le ganan un poquito a las células bacterianas, pero eso podría cambiar. Y si nos preguntamos, bueno, ¿qué tanta importancia tienen las células gastrointestinales en nuestro cuerpo? Hoy día se han encontrado diferentes asociaciones. Lo que comemos, nuestro estilo de vida, el ritmo que llevamos, hace que nosotros podamos tener diferentes estados de ánimo, depresión, bienestar, y también esto va relacionado con la salud. Una aproximación es más o menos que 300 enfermedades de hoy en día está asociada a una disbiosis. Cuando hablamos de disbiosis, sí o sí nosotros tenemos que pensar que la disbiosis es este desequilibrio en la microbiota de nuestro intestino. Si se fijan acá, podemos ver, voy a cambiarme para que lo vean tal vez mejor, que en realidad un desbalance en la microbiota gastrointestinal está asociado a obesidad, a diabetes, resistencia a la insulina, hasta ansiedad, depresión, y hoy en día esta asociación, si bien nosotros tenemos asociación y posiblemente ya en los siguientes años podríamos encontrar causalidad. Así que aproximadamente un 70% de las enfermedades podrían estar relacionadas con este desbalance gastrointestinal y eso representa para nosotros un desafío en la industria alimentaria que en realidad es importante. ¿Por qué? Porque hoy en día con el proceso industrial, todos los alimentos al hacerlos más inocuos para que lleguen a nuestra mesa han perdido esa carga de bacterias. ¿Ya? Y si bien tenemos que lavar la fruta, tenemos que lavar la lechuga porque hay bacterias patógenas, también al tener esta inocuos, también al tener esta inocuidad en la de los alimentos, estamos eliminando las bacterias probióticas que vendrían siendo las bacterias benéficas. Entonces, cuando hablamos de probióticos, ¿qué en realidad beneficios nos aportan y qué es lo que son? Nosotros vamos a decir que los probióticos son microorganismos vivos que suministraban concentraciones adecuadas, nos van a otorgar beneficios a nuestra salud. ¿Ya? Como hoy en día nuestro estilo de vida o los alimentos tienen una carga microbiológica menor a la que a lo mejor consumía nuestro abuelo, a nosotros de repente nos recetan suplementos. Y estos suplementos muchas veces pueden ser vitaminas, minerales, pero también existe una carga de probióticos. Cuando pensamos en qué se alimentan los probióticos, vamos a decir que en realidad los probióticos se alimentan de prebióticos. ¿Y qué son los prebióticos? En realidad nosotros podemos encontrar tanto pre y probióticos en alimentos fermentados, polifenoles y alimentos ricos en fibras. Y hay alimentos más ricos en fibras que otros. Por ejemplo, una ensalada de achicoria tiene mucha más fibra que tal vez una ensalada de zanahoria. Y ya sabemos hoy en día que estas asociaciones tanto directa o inversamente de ciertas bacterias en diferentes partes de nuestro cuerpo están asociadas a enfermedades. Si se fijan, bueno, en la tabla vemos que existen algunas bacterias que son específicas que están asociadas a enfermedades específicas tanto si aumentan o disminuyen. Pero como esto es un consorcio de microorganismos, en realidad nosotros en Liba Company lo que hacemos es que una misión es preservar la microbiota regulando mediante el uso de probióticos. ¿Y cómo lo hacemos? Hemos utilizado la inteligencia artificial y los datos de microbiota para que nos ayude a la formulación de mejores productos para una patología específica o un objetivo específico. Entonces, si pensamos qué es lo que necesitamos para construir cualquier algoritmo de inteligencia artificial, lo primero es que necesitamos datos. Nosotros hoy en día contamos con una gran cantidad de datos directamente de la microbiota gastrointestinal. Estos datos una vez que los transformamos en información, podemos saber qué bacterias están en determinados grupos. Nosotros nos enfocamos en microbiotas locales, quiere decir que tenemos grupos controles de Latinoamérica, Chile, Ecuador, Colombia, Perú, pero también tenemos grupos de microorganismos que podrían estar en personas con obesidad, personas con ansiedad, personas con depresión. Si se fijan acá, vemos a la izquierda la diversidad microbiológica de una persona a control versus, por ejemplo, una persona que tiene gastritis. Si nos fijamos, la diversidad cambió completamente. De hecho, hay unas olas, por decirlo así, filum predominante. Y si nos fijamos cuál es el filum, específicamente es un filum que contiene una bacteria que tal vez ustedes la conocen, se llama Helicobacter pylori y que es la principal bacteria de cáncer gástrico en Chile. Así que, ¿cómo aprende una máquina? Nosotros capturamos toda esta información de abundancia relativa, sacamos valores cuantitativos, hay todo lo que es un preprocesamiento de la data que en realidad cualquier proyecto de ciencia de datos te ocupa un 80% del tiempo. Necesitamos tener data confiable para que cualquier algoritmo de inteligencia artificial realmente aprenda y aprenda bien con lo que nosotros queremos. Y entendiendo lo que nosotros queremos responder, después podemos también construir modelos e ir tirando en base a lo que nosotros también nos va dando el laboratorio. Es así como creamos Esfera, que es nuestro algoritmo de inteligencia artificial, basado en todos estos datos de microbiota y que hoy en día nos entrega la mejor formulación para colocarla en una pastilla con tanto con probióticos, prebióticos, vitaminas o algunos minerales para un objetivo específico. Si bien tenemos esto de los datos, como somos una empresa biotecnológica, siempre pasó a que teníamos los datos y lo validamos en laboratorio. ¿Es real lo que nos está entregando el algoritmo? ¿Es real que a lo mejor esta combinación de cepas probióticas realmente se potencian y no compiten entre ellas? Entonces, lo que hacíamos es entregar todas las ciencias ómicas para seguir entrenando, pasaba al laboratorio y al mismo tiempo esa data de laboratorio nuevamente la integramos al algoritmo para ir perfeccionándolo e ir iterando. Y es así como tanto laboratorio como datos de inteligencia artificial fuimos creando más y más datos y hoy en día tenemos esferas y que al mismo tiempo sigue creciendo con más datos o los seguimos reentrenando cada cierto tiempo cuando pensamos que ya vamos a incorporar 500 datos más o 1000 datos más. Nuestras tecnologías para la industria alimentaria actualmente nos han llevado a desarrollar más de 25 productos SKU tanto para la línea humana como para la línea mascota o con marcas que son Noob y Noob Pets. Si se fijan nosotros pensamos y hemos creído siempre que las mascotas también son parte de la familia y que así como nosotros tenemos un bienestar gastrointestinal las mascotas también lo tienen que tener. Así que nuestros últimos productos también fueron de la línea Care que tienen que ver con el cuidado de la piel y no solamente ahora estamos integrando probióticos sino que también ahora nos fuimos a los postbióticos y los postbióticos son lo que producen los probióticos que muchas veces son moléculas que en realidad son benéficas. Como caso de éxito que voy a mostrarle es Noob Pylorioff esta realmente fue una transferencia tecnológica de una cepa específica que es Lactobacillus fermentum se lo debemos a una profesora de la Universidad de Concepción que estuvo más de 17 años estudiando esta cepa tiene efectividad sobre un 92% ya de tipo profiláctica y además se complementa a cualquier tipo de tratamiento con antibiótico y hemos tenido muy buenos resultados las personas lo han agradecido ya que es mucho más efectivo el tratamiento tomando esta bacteria que compite con la llamada Ligoacter pylori por otro lado tenemos por ejemplo Nutraceutica un producto que nos ayuda a todo lo que es control de dermatitis endurecimiento de uña y pelo que también la formulación la sacamos con este algoritmo de inteligencia artificial y lo que queremos llegar a lo mejor es se imaginan un alimento inteligente una hamburguesa funcional que en vez de estar comiendo a lo mejor una hamburguesa también estemos a lo mejor comiendo carne que nos ayuda a nuestra salud o por lo menos no sentirnos tan culpables es así como y el último caso de éxito que les voy a mostrar es la línea care que tiene bobióticos y que es para el cuidado del pelaje en animales así que integramos tres tecnologías materia prima producto terminado y obviamente hacemos servicios con un sello de NUP de calidad agradecer a todo el equipo sobre todo al equipo del IVA a todos los que nos han apoyado en este trayecto Corfo Microsoft Inovsat Habapta la Universidad de Concepción y el IVA Company es una empresa fundada por tres mujeres en donde creo que un equipo multidisciplinario verdad Catalina es biotecnóloga Natalia de toda la parte comercial así que ella siempre es la que va a las negociaciones y bueno yo soy la parte que ve inteligencia artificial y dirige al equipo de TI así que muchas gracias por escucharme aplausos